qué tal muy buenas en esta edición vamos a hablar del último concepto sin balón vamos a hablar de la presión alta la presión alta se realiza en zona 3 zona 4 con la idea de tener muchísima agresividad y verticalidad en esta representación con la pizarra táctica recordamos los distintos carriles las distintas zonas para ver la importancia de ir de forma agresiva a presionar el inicio del juego rival un saque de puerta donde nuestro equipo siempre debe intentar tener esas zonas en intermedia que están en rosa y provocar compactar el terreno de juego en los bloques tanto bloque en carril izquierdo bloque en carril diestro o el bloque en carril central estamos representando distintas formas en las que un equipo puede presionar de forma agresiva tanto en salida con dos salida con tres como en juego directo como están viendo en esta representación siempre la agresividad y la verticalidad una manera de jugar que está implementando españa en este mundial fijaos como ante alemania la presión alta fue constante buscando siempre que ningún jugador rival estuviese suelto con tiempo y espacio para pensar una presión que buscaba compactar en este caso en carril diestro de la selección española para ahí generar superioridad numérica la agresividad los conceptos defensivos de ver comunicar tocar siempre presentes permitieron a españa en este primer minuto de partidos fijaos la importancia de la declaración de intenciones nos permitió a españa compactar ser agresiva y robar muchos balones en la zona de inicio de alemania en definitiva la presión alta una herramienta táctica eficaz pero hay que tener siempre esas vigilancias preparadas porque si nos quitan el balón y nos juegan en largo podemos tener problemas en zona defensiva